Pues ya lo vimos, el otro día ya firmé yo la carta, también le mandé una carta que estamos de acuerdo, es lo que dice la ley, es lo que todos debemos hacer y todos estamos de acuerdo en ello, así es que qué bueno que se reitere, se reafirme, pero bueno, esa voluntad debe ser, tienes que respetar la ley y es lo mejor y nadie debe de ocultar nada, pues esa ya es bronca de partidos y de los que están ahí contendiendo. Pues no va a haber apoyo del gobernador. No hombre hija, nunca ha habido, nunca ha habido eso, en mi caso no, uno al contrario lo que tiene que ver y buscar es que haya buenas condiciones como las hay en Sinaloa, civilidad, que haya respeto y que sea una jornada tranquila, yo creo que eso sería muy bueno. Talento, pues talento, sí claro, falta logística y ojalá llegara más rápido y más vacunas, que eso es lo bueno. ¿Se le indica de tu parte del gobierno federal? Pues si nosotros no tenemos nada, nosotros colaboramos, nosotros no tenemos nada que ver en eso. ¿No se va a hacer la compra? Yo lo único que he hecho es la, sí, pero que nos den quebrada, que nos den chance. ¿Había un fideicomiso, lo mencionó usted? Sí, y ahí está el dinero, el tema es que me digan dónde puedo comprarla, no hay manera.